El alcalde de Cúcuta, César Rojas, hizo entrega de 10 computadores y 2 aires acondicionados a estudiantes del Colegio Claudia María Prada, sede en mano Rodolfo Eloy. Bueno, hemos venido a esta institución educativa Rodolfo Eloy a entregarle unos computadores, 19 computadores para la media técnica. Las necesitan ellos para poder estudiar y poder practicar y hacer la media técnica acá. Con las dificultades que tenemos por un rechazo de la Universidad de Pamplona, donde no quiso continuar con las medias técnicas en algunas instituciones educativas. Y nos vemos abocados a poder dotar estas salas de informática a través de estos nuevos computadores para poder brindarle a estos estudiantes la oportunidad de que se practiquen y que hagan esa media técnica en informática. ¿Qué otras necesidades de pronto la Academia va a asumir con estos jóvenes? Bueno, también ha hablado acá de que asumimos una responsabilidad de arreglar todas las baterías sanitarias de las tres, de la sede principal y de las dos sedes que se tienen por parte de esta institución. Y de esa forma hacer una inversión aproximadamente de unos 300 millones de pesos en esas tres baterías sanitarias que son necesarias y que merecen estos jóvenes, estos niños y niñas tener acto esas baterías sanitarias.